Destino, concédeme el amor, concédeme el amor Destino, concédeme el amor, que llega al corazón Bien Dils, bien Dils, bien Dils, párenme la música Dils, ha llegado un momento sublime Un momento que vamos a analizar todos sin full passion Ya, vamos a ir viendo algunos puntos importantes Aprovechamos también de saludar a Beatriz, que dice Buen día, yo también me tiro de cabeza a Kazajistán Y hasta a Toe Mira, me tiro de cabeza Otro término, otro término chilense No sé si en otro país lo ocuparán Tirar de cabeza Se está imaginando así como tirarse el segundo peso de cabeza Es como lo mismo, pero ojalá caer en Kazajistán Eso Thank you Bien, amigos Suena de fondo Sin full passion Escuchamos Ya, parte, cierto Con una voz Suave, pero profunda a la vez ¿Cierto? Suave, profunda a la vez Con mucho, pero mucho aire al final Es como, que es como soltar así como Na, 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 na Como que toda la reserva de aire que tenía Dimash Lo suelta al final Na, 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 na Se entiendo, ¿no? Mierda que no están aquí Seguimos con la voz aireada Aire, aire Na, na, na Qué difícil Qué difícil Yo le explicaba el otro día Lo difícil que es cantar con una voz aireada Porque tendemos a tener problemas de afinación Recordemos que con esta canción Conoció a Igor Kruta ¿Se acuerdan o no? ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? ¿Sí o no? Tremendo Todo aireado Todo bonito Qué dulzura Dios Profundidad con dulzura ¿Quién provoca esta canción a ustedes, Dears? Comenten, por favor Comenten 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 Comenten, por favor Quiero saber también la opinión de ustedes слышimos Ahí Y Ya, le entrega una profundidad mayor Donde das una impostación también Donde dice Más suave Le da potencia Algo así Una canción que Bueno, después voy a dar este comentario Que también lo han hecho muchos de los youtubers Cierto que reaccionaron a esta canción Ahí se los voy a decir ya Vamos a hacer una comparación La canción original con la versión de Dimash Bien, nos vamos a una octava Una octava más Cierto Va avanzando la canción Sube una octava Una voz más Dulce, más Aguda Con bastante aire Que sigo insistiendo Es Dificilísimo Esos finales me encantan Es como Bajando el volumen Cierto Pero otorgando Un sentimiento al final Va con su voz natural Va con su voz natural Y se va apagando la voz Le otorga ese sentimiento Oye, para, para, para Oye, Ana Medina Me coloca aquí un mensaje Me dice A mí me provoca Secuestrarlo Para que me la cante A mí solita En un ambiente romántico Y con champaña O leche con galletas Porque ¿Por qué no toma Porque no toma licor? Él no toma licor Sí, tiene mucha razón Muy bien Ana Medina Abrazos Notable comentario Gracias No me sale a mí Pero Y ahora Como es de mañana Me cuesta un poco más cantar Pero Ya es una No es una importación Es una Una voz mixa Cierto Bien arriba Bien marcadita Bien redondeada Igual para darle ese Ese toquecito Dulce Potencia Mira Y llega el momento En que yo creo Que las deals Ahora ya Se sueltan El pelo No Aquí queda la escoba Existe ¿Quéanse No Momento sublime de Dimash Genial Oye, estoy leyendo los comentarios Y me río con ustedes Maribel Flores dice Ay Dios, este hombre es tan romántico Angélica Ríez dice A la Ana Ana Medina dice Mira, mira a ver Ana Dimash te está tocando la puerta Corre a abrir, oh Dios Oye, si no les digo Todo esto lo pueden también hablar En la transmisión de Anita El día lunes a las 9 de la noche Un espacio solamente para ustedes Tears, solamente para sacar Todos los trapitos al sol Para que se suelten Para que se suelten, es un programa para ustedes Ay Dios, ya me imagino Que viene, que viene En ese programa, Dimash Me canta, asesorrando Asesorándome al oído dice Me derrito por completo, me encanta Maribel Flores Hola, hola, hola Dears Y la mirada que pone En esa parte Sí, o sea Bueno, no puedo dar la misma opinión Que ustedes Pero Es increíble la interpretación De Dimash Sigamos, continuamos Continuamos con Escuchando mejor la canción Y ustedes me ponen Me concentran Eso yo lo intenté hacer una vez Y no me resultó Tuve que hacer como No No se puede Que no se puede No se puede Eleva Sigue crevando Se corta No se puede Aplausos por favor Aplausos por favor Junto a ustedes Y sigo leyendo aquí los comentarios Pero por Dios Para la música Por favor Para la música Es a esto A lo que yo me refiero Es lo que se va a tratar Los programas de Anita Donde ustedes se van a poder Desenvolver Y expresar Y contar Todo lo que No pueden Decirle Cierto Al resto de sus familiares A su gente A sus amigos A sus Pares A sus compañeros De trabajo En fin Noche de Dears Es completamente Dedicada A ustedes Para que se suelten Dears Por Dios No me No me Imagino Lo que va a pasar Ese día No me imagino Dios Dios Es demasiado bueno Para este mundo Ay Dios ¿Por qué No Mandaste unos Cuantos más? Oye Mira Si Hay comentarios Pero Terrible Esta canción Junto a eso Fueron Sus cartas De presentación Lógico Gracias desde Argentina Una canción bellísima Sin dudas Y siguen aplaudiendo Ahora saludos A todos Dill Jonathan Saludos desde México Harto tarde Está llegando Amigo Amiga mía Maripaz Mira 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 los comentarios Por Dios Mira Dice Jonathan Dimash Están delgadito Pero no importa Yo lo quiero así Cosita hermosa Mira Mira Cómo Cómo se van a Cómo se van a Expresar Yo creo que Anita Vamos a Pensar Si hacemos el programa Bueno Párame la música Párame la música Párame la música Vamos a pensar Seriamente Si vamos a hacer Este programa Porque hay que Guardar la compostura Y hay que ser serios En este momento No Mentira Desordenense nomás Tienen todo El permiso Hagan lo que Quieran En ese programa Van a tener Un número De whatsapp Donde pueden Llamar Van a tener También Nuestro Instagram Oficial Van a tener También La transmisión En vivo Para que puedan Comentar Anita Va a dar Todos los Comentarios Todos 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 Los más destacados Los más presentes En fin Vamos a tener Un programa Increíble Bueno Anita En este caso El día lunes Y recuerden También que El despierta Deir No se termina Seguimos con El despierta Deir Y tenemos El matinal ¿Cierto? El matinal Despertó Deir Y tenemos El ¿Cómo se le dice? Espérate Dame 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 Un segundo Otra vez El estelar Ahí sí Estaba tratando De acordarme ¿Cómo se decía? Tenemos el estelar Los días lunes Y los días jueves Con Anita Lineros Atención Dears A las nueve De la noche Ay 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 Sí Hay varios Que dice aquí Patricia Estrada Dice Es mi amor Platónico Dios santo María Maldonado Dice Tremendo cantante Es un deleite Escucharlo Saludos desde España España Olé Maribel Flores ¿Qué dirá Dimas De estos comentarios? Oye Sí Por eso te digo Que va a ser un espacio Para ustedes Dears Dios Lo vamos a evaluar Con Anita Ay Qué va a tener No Que te encargo Que te encargo Dios Te encargo No 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 Gracias por ver el video.